Se anunció la realización de la etapa nacional del concurso juvenil de debate político en la ciudad de Morelia del 7 al 9 de noviembre, el cual reunirá a más de un centenar de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad provenientes de diversas partes de México. Durante los cinco días del concurso, los jóvenes debatirán algunos de los asuntos públicos del país como una expresión de la democracia y de la participación ciudadana. La directora general del Instituto de la Juventud Michoacana, Juliana Bugarini-Torres, mencionó que el concurso juvenil de debate político cuenta con las categorías A de 12 a 15 años, B de 16 a 18 años, C de 19 a 24 y D de 25 a 29 años. Cada uno de los participantes recibirá un diploma, mientras que los ganadores de cada categoría recibirán un reconocimiento donde se estipula el lugar que ocuparon y un incentivo económico que va de los 45 mil pesos al primer lugar a los 25 mil pesos al tercero. Los temas a debatir están divididos por categorías A y B, como el modelo que impulsa el emprendimiento como forma de ingreso económico beneficia a las y los jóvenes, o que las y los jóvenes tengan acceso a la educación contribuye a su participación en la democracia, mientras que las categorías C y D debatirán temas como las decisiones aplicadas por las instituciones financieras como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son las correctas para mantener la economía estable en México, o la protesta ciudadana incide en la toma de decisiones gubernamentales.